Yo te extrañaré, tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había adentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más concreto que la vida puede terminar en un segundo